Bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy con él, con el mejor. Lo extrañábamos, lo extrañaba yo. Luis Fonsi está en Argentina y con nosotros aquí en la Casa del Pop. Bienvenidos a todos. Bienvenido Luis a la Argentina. Gracias, mi amor. Estoy feliz de estar acá. Muy feliz, de verdad, de verte después de tanto tiempo y en un momento de tu vida, de tu carrera, tu vida personal, tu carrera, todo éxito, ¿no? Porque no tenemos una canción, linda, tenemos muchas. No es solo la vida despacito, digamos la verdad. Échame la culpa con Demi Novato. Hay muchas canciones que conforman vida. Estoy contentísimo, contento de poder, primero que todo, dar este brinquito aquí a Buenos Aires y saludar a mi gente, saludarte a ti, saludar a toda esa gente que siempre me ha apoyado, de poder personalmente anunciar que regreso ya en menos de tres semanas al Luna Park, lugar que siempre tiene mucha magia y me trae unos recuerdos increíbles y ahí estamos haciendo una gira que me estoy gozando tanto. Llevamos ya tres, cuatro meses con esta gira que se titula igual que el disco Vida. Es un recorrido de mi vida y yo creo que la gente lo va a disfrutar. Vos sabés que de todo el público de Luis Fonsi, que te seguimos hace muchos años, yo empezaba a cantar yo, no me doy por vencida, empiezo a cantar tus canciones. Entonces, nos encanta que estés haciendo, obviamente, un reggaetón mezclado con pop, mezclado con rock, pero también nos gusta el Luis Fonsi que canta baladas, ¿no? Total, total. Y ese es el que van a ver. Van a ver de todo un poco. Van a ver, porque soy así. La realidad es que yo soy rockero, popero, solero, reggaetonero, salsero, parisero, chistoso, serio. Yo no soy una sola cosa. Yo soy una mezcla de muchas y así me crié. Y no solo eso, ¿no? Porque aparte podés cantar una canción romántica, de repente podés reversionar una canción y hacer un remix, no sé, con Karol G, con Demi Lovato. O sea, es un Luis Fonsi que es un abanico de posibilidades, ¿es así? Así es. Y yo creo que hoy día es una virtud poder ser aceptado en un género muy amplio que pueda cantar una balada con una guitarra acústica y a la misma vez hacer algo súper rítmico y que la gente no se saque de onda. Eso es algo que he trabajado por muchos años, tratar de buscar y de ampliar mi espacio dentro de un mundo musical que la gente nos gusta y me incluyo, ojo, a nosotros nos gusta como que ponerle una categoría a todos, como ponerle un sello. Ok, tú eres tal, tú eres rockero, tú eres romántico, tú eres... Y yo siempre he luchado para nunca tener un sello, como que cuando me lo tratan de poner... Eso me encanta y me encanta que también Luis Fonsi en este momento, como que llegues no solamente a los jóvenes, sino también a las familias, ¿no? Porque de repente los nenes chiquitos, no sé, canciones como Calypso, Despacito, las cantan, las bailan en los coles, o sea, eso sos consciente. Sí, y eso es otra cosa, además de los géneros, es poder tener un público amplio, porque hemos crecido con el público, ya son 21 años de carrera, entonces ya de repente las mamás traen a sus hijitas y ya se crea un poco este ambiente generacional y así es la música, así que yo feliz. Has venido a Argentina en diferentes oportunidades, ¿no? Cuando cantabas solamente baladas, viniste cuando, bueno, Despacito acababa de salir, ahora... ¿Qué es lo que más te gusta de venir aquí, de tu público, digamos, de todos los fanáticos que somos fanáticos de Luis Fonsi? Las fans. Las fans. Las fans. Cuando estás en el número mil, no importa, te reciben con un amor y se quedan contigo desde el momento que aterrizas hasta el momento que se despiden de ti e inclusive cuando no estoy aquí, porque la mayoría del tiempo, por obvias razones, no estoy acá, ahí es cuando más uno siente ese amor, todas las actividades que hacen, cosas benéficas, promocionales, se reúnen, bailan, cantan, o sea, es muy bonito ver cómo la música es la excusa perfecta para reunirse, pero no hay nada más rico que uno bajarse de ese avión y que se abran esas puertas después que uno pase inmigración y ya uno ve las camisas de colores de los diferentes clubes de fans, porque son varios, pero todos se llevan bien, son como diferentes equipos, pero se llevan bien, o por lo menos yo lo veo así. Por lo menos no te lo demuestran a vos. Es brutal, es brutal, y eso pasa en muy pocos países, te lo digo de corazón, yo no soy eso de que llego a un país y digo, esto es el mejor país del mundo, pero te lo juro que en muy pocos países, casi en ninguno, la organización, la disciplina y lealtad, es la palabra que se me viene muy, que la tengo muy presente de los fans. A mí me pasa que como público y como persona que siempre entrevisto a cantantes, artistas, me tuvo una sensación cuando escuché Despacito, después Calypso, como que seguís renovándote, que decís, se lo merece, está en un muy buen momento musical y se lo merece, y siempre te seguís renovando. ¿Qué es lo que más te gusta a vos en tu vida profesional? La parte de componer, la parte de estar arriba del escenario, la parte de estar haciendo una entrevista, la parte de viajar, estar en el estudio o juntarte con amigos, y decir, bueno, ¿les gusta mi canción o no? Hay cosas que me gustan muchísimo y hay cosas que no me gustan tanto. La parte de, va a sonar horrible, la parte de hacer entrevistas no es mi favorito. Sí, sí, pero obvio, porque aparte de viajar... No es que no me guste, porque me reencuentro con gente que quiero mucho y soy una persona agradecida y sin este contacto con los medios de comunicación nadie me hubiese conocido. O sea, que reconozco que es algo que es importante y me une al público y pueden conocer al ser humano detrás de la canción. O sea, que sí es importante y sí la hago y 21 años después me levanto temprano y me bajé el avión y aquí estoy haciendo entrevistas. O sea, que lo tengo claro. Lo que pasa es que cuando me quitan el elemento música de la ecuación ya se vuelve un poquito trabajo. ¿Me entiendes? Cuando hay música no es trabajo. Cuando estoy en el estudio me siento libre. Cuando yo estoy creando, escribiendo, grabando, es... Yo puedo estar ahí 48 horas y en ningún momento decir estoy cansado, tengo sueño, ¿me entiendes? Cuando estoy sobre el escenario ni hablar. ¿Me entiendes? Eso es donde tengo que viajar, hacer 80 horas de viaje, pero sé que me voy a bajar y voy a un escenario. Esas 80 horas de viaje estoy feliz. Ahora, hacer fotos de promoción. O sea, que la parte de las fotos, chicos, podemos sorprender. Yo sería feliz si de ahora en adelante me dicen, no tienes que hacer una foto más de promoción. Un doble de fotos te pueden conseguir. ¿No pueden conseguir un doble de fotos? El videoclip está bien porque algunos son súper divertidos y hay música, hay baile. Hay baile, aparte en todos los videoclips, o sea, te ocupás también de que los bailarines te acompañan, haces una coreografía, o sea, como que es llevadero. Los que son fiesteros me gustan, los que son así románticos, pues ya como que ya no me encanta. No, pero sí, los videoclips me gustan. Levantarme temprano a hacer entrevistas o fotos. Bueno, no es tan temprano ahora, ¿no? No, 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 no lo digo por ti. Yo aquí estoy feliz porque estoy acá. Pero sí, esa es la parte que no es tan rica.